Como una intrépida liberdula Ante el espejo toda incredula Pone un reparo a su extrafecuda Yo me la como, no El baile se maquilla su melancolía Haciéndose la que yo me vestía Y guiña un ojo que se que es toda mía Me la como, no El baile se enreda con su patina Con su elegancia neodiplomática No atina a ver cuál es mi tática Si me la como, no Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Y mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Alibaba que estoy haciendo Trágame tierra de sésamo Que en esta historia acabo siendo el malo Yo ya me la como, no Y venga, zay, amore, dai, dimi, kisei A tu que de repente prendi tu tisoñi Mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Tira, tira, tira Bambú, oh, yeah, bambú Mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Tira, tira Oh, yeah I wanna get through the night Llevale cuenta toda su amistad Que Adán batiendo obras de jardina Y al gato mata la curiosidad Yo me la como, no Y venga, zay, amore, dai, dimi, kisei O tú que de repente prendi tu tisoñi Mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Tira, tira Oh, yeah Y mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Tira, tira Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú Bambú, bambú Mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú Yo le doy bambú Y mientras que ella plancha el corazón Le doy bambú Bambú, bambú Y mientras que ella compasiona la llave Da la llave Yo le doy bambú 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 Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú 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 Y mientras que ella compasiona la llave Yo le doy bambú 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 Gracias por ver el video.